Música, imagen, sonido, Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021, del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música, España como país invitado, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música, Cuba Disco 2021, la gran fiesta del disco cubano. En la presente edición de Cuba Disco, Producciones Colibrí, casa discográfica y editora musical del Instituto Cubano de la Música, presenta 33 fonogramas. De ellos, hemos obtenido 29 nominaciones distribuidas en los tres sellos que habitualmente trabaja nuestra casa discográfica. Música 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 Creo que el disco, de alguna forma, será una referencia en ese sentido y también de la literatura pianística que apenas se habían grabado pocas horas. También recojo la sonatina escrita para violín y piano con el maestro Alfredo Muñoz, que es primera grabación que se hace de esta obra. El otro disco que está presente en Cuba Disco es el disco de Alfredo Díaz Nieto, un disco que recoge bastante de la obra de cámara de este importante compositor que afortunadamente ha llegado a 103 años con una vastísima obra para música de cámara y que no estaba recogida, en el caso de la mayoría de las obras que están en este fonograma, no habían estado recogidas con anterioridad. Creo que Cuba Disco siempre va a ser la plataforma, va a ser el medio, va a ser un escenario donde nosotros podemos visualizar estos trabajos, sobre todo tratándose de un evento que se acerca más a la cultura y no a lo comercial, por lo que yo creo que estos dos proyectos encajan muy bien en este tipo de eventos y agradezco mucho que exista la posibilidad de Cuba Disco, no por los premios que haya tenido, sino realmente porque es de verdad una excelente posibilidad para comunicarle al público cubano que se está haciendo con la música cubana, que se está haciendo con la discografía, que recoge la excelente música cubana de todos los tiempos. Gracias. 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 El Registro Sonoro de Obras Musicales de Jóvenes Compositores Cubanos ha sido una de nuestras principales misiones. Para ello hemos contado con alianzas como el ISA y la AHS. Gracias. Gracias. Para mí es muy grato descubrir un nuevo compositor y formar parte de su formación. La beca con mutaciones de la Asociación Hermanos 6 se ocupa de un espacio ineludible de la historia que se va a escribir de la música cubana. Un espacio que complementa y potencia colibrí. Gracias. 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 las Martas, eran Marta Bonet y Marta Rodríguez, que me llevaron el proyecto de Homo Luden de Leo Brower, que fue su primer disco, después de casi 15 años trabajando fuera el maestro Leo, y tuve el honor grandísimo de poder hacer el diseño de ese disco, fue una experiencia realmente increíble. Y así, después hablaba también con este mismo colega de cómo tenemos que ir sorteando y salir de un proyecto y meternos en otro, como ir desde un clásico, que puede ser Leo, o puede ser el mismo Ulises Hernández, a ir a un disco de música popular. O sea, hay que hacer realmente maravillas, abstraerse, hacer música pop, hacer música rock, he hecho realmente en la discografía, he trabajado todos los géneros. Y con Colibrí, sobre todo, no sé, tengo casi 40 discos hechos en Colibrí. Algo que me da mucho placer es la colección de los jóvenes jazzistas, de la cual tengo una gran responsabilidad por ser el creador de la estética de esa colección. Además de su logotipo, fue un encargo también que emisó la disquera. Y de esa colección he diseñado casi 15 discos. Tiene muchos más, otros que han hecho otros colegas, pero tengo la dicha y el honor realmente de tener prácticamente casi toda esa colección diseñada por mí. Es un honor grandísimo. Me siento súper complacido de trabajar con Colibrí. Trabajo con otras disqueras. De hecho, trabajo con las cuatro disqueras que hay en el país. Me llaman constantemente y no me niego nunca al trabajo, porque realmente lo disfruto mucho. Me siento muy a gusto trabajar en la discografía y espero poder seguir haciéndolo hasta que la muerte no se pare, por decirlo de alguna manera. Muy feliz me siento realmente. Muchas gracias. Uno de los logros más importantes para Colibrí en estos dos años en los que se inserta Cubadisco ha sido la realización del catálogo digital portable. Una herramienta no solo necesaria para la gestión fonográfica, sino también editorial. En el mismo, usted podrá navegar a partir de un menú principal organizado en varios campos de búsqueda. Sellos, álbumes, artistas, categorías o navegar por nuestro catálogo editorial. Al acceder a la búsqueda por sellos, se refiere a los tres grandes espacios en los que se subdividen nuestros fonogramas en la disqueda. In situ. Cinquillo. O Roldán. Si desea conocer los álbumes de determinados intérpretes, puede acceder al menú Artistas. En el mismo se desplegará un menú alfabético para su selección. Esta selección va a mostrar no solo los fonogramas del artista, sino aquellos en los que aparece como invitados. Si su selección de búsqueda es por categorías, igualmente se desplegará un menú donde podrá seleccionar la opción deseada. De igual manera, puede acceder a todas nuestras producciones en nuestro menú Álbumes. Este programa cuenta además con un motor de búsqueda general independiente de la navegación por campos para facilitar y agilizar la exploración. Dicho menú de búsqueda puede desplegar una búsqueda avanzada que te permite forzar la misma a resultados específicos en los campos expuestos, ya sea número de catálogo, álbumes, artistas, producción musical, grabación, mezcla, masterización, producción ejecutiva, diseño gráfico, fotografía, producción gráfica, premios o incluso temas específicos dentro de cada fonograma. También se encuentra con una función de filtro de resultados para los diversos materiales incluidos en los álbumes, así como la posibilidad de seleccionar el soporte del álbum para forzar las búsquedas, ya sea a CD, DVD, CD, DVD o una combinación de los mismos. La consulta por álbumes puede ordenarse cronológicamente, ascendente o descendentemente, aunque puede ordenarse también de manera alfabética. En todas las búsquedas se muestra la cantidad de resultados alcanzados. Esto permite un registro inmediato de la información con la que se cuenta. De cada fonograma se ofrece información detallada que incluye una imagen de la portada, el número del catálogo, el nombre del fonograma, una selección de créditos, una breve reseña, así como un fragmento de 30 segundos de uno de los temas incluidos en los materiales de los cuales se dan los detalles. Encontrará todas las referencias a los autores que conforman el catálogo editorial de producciones poliúrgicas, así como una relación de obras y las referencias de los fonogramas en la que éstas se pueden encontrar. El mismo puede organizarse por autores o por obras directamente. En todas las pantallas de navegación están presentes los vínculos a nuestras redes sociales, así como a nuestro canal de YouTube, facilitando una mayor interacción con nuestra casa discográfica. Esta herramienta podrá ser consultada próximamente en nuestra web con visualización desde dispositivos móviles. Muchas gracias. En los últimos años, Producciones Colibrí ha hecho un trabajo intenso para poder acercar a través de la audiovisual todos los productos discográficos y fonográficos en general que hacemos en nuestra disquera. Es por eso que este año también estamos representados en diferentes categorías como es Making Off, Documental Musical y Concierto en Vivo. Creo que soy un puente, un puente entre lo que recibo de la vida y lo que quiero dar. Y lo que recibo de la vida es básicamente mitad bondades y mitad energía de otras muchas personas en su día a día. Eso es lo que intento convertir en canción. Hay personas que buscan más en mí de lo que soy, sin saber que la música que hago soy yo mismo. Moscas de fuego A la una de la madrugada de un primero de enero regresando a casa de mi madre Vi un grupo de niños jugar alrededor de uno de los tantos muñecos que se queman en los barrios de Santa Clara Eso es una de las locas tradiciones cubanas para celebrar el año nuevo Entre grito y humo, escuché a uno de los niños decirle a los otros Mira, mira El muñeco al quemarse parece desprender moscas de fuego Esa imagen me talabró tanto que no tuve más que desencadenar la canción Así que este concierto nace de las calles De racimos de alegrías, de estampa de vida y de soledades Esto es un concierto para narrar un país vivo a través de mis ojos Está hecho con el anhelo de que otros puedan disfrutarlo tanto como lo disfrutamos nosotros Me enciende la vida Me enciende el alma Me tiene virado a la balanza Estoy echado en chifra Por tu amor me quemo Mira como vuelan mil moscas de fuego Tú me abres todos los chakras Alain Per es un genio Un genio salido de la maravillosa lámpara de la isla de Cuba Lo conocí en Madrid hace un quintal de años Estaba él tocando en una de las presentaciones del disco de tango de Andrés Calamaro Y guardo la suerte de haber visto aquel espectáculo Sentado al lado de su padre Cuando Darcy mencionó su nombre para la producción del disco No respiró la duda No quisimos que fuese otro Es que ese tipo es un monstruo El mejunje de Ramón Silverio fue mi cuna Es mi nido Y es la tierra donde todo lo que se siembra florece Sé Y estas son certezas Que es el hogar Amargo y dulce hogar de mis canciones Y las de mis amigos de la Trondivitis Sé Que es la cumplicidad que dan los años Y que es también un público que cambia como las estaciones El mejunje Es un refugio a cielo abierto al centro de la isla Es tal vez La fiera del amor Mostrando que en Cuba lo que hace falta es cariño Y que es el hogar Y que es el hogar Estoy Limpiando el barrio Con la mano y con los pies Y estos músicos son unos magos Son capaces de hacer desaparecer las preocupaciones Los nervios y los miedos con la primera nota o el primer corte Los ensayos fueron algo así como un río crecido que te despeja el cauce Y te aclara la corriente Y te devuelve un concierto con un tono de remanso Cargado de confianza y buenas energías Hasta matanza en botella Hasta matanza en botella Hasta matanza en botella Eh, pa' Santa Clara Como dice el coro Pa' Santa Clara No me voy con nada Pa' Santa Clara Oye, caballero, es clara Pa' Santa Clara Eh, Rolly Eh, pa' Santa Clara Eh, yo me voy con Rolly Pa' Santa Clara Eh, yo me voy con Tata Pa' Santa Clara Gisela y Marihue son mis pulmones Voy a tenerles que escribir al Papa para que las canonicen Porque eso es la demostración de que existen los ángeles Y este disco también es de ellas La, 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 la El videoclip y las cápsulas profesionales o EPK también han favorecido la divulgación, convirtiéndose así en un gran aliado de la discografía. La verdad, la verdad no se puede ocultar Si tú crees que puedes mentir, cuando menos lo pienses saldrá la verdad. Es mejor ser valiente y decir la verdad Y no habrá quien te pueda decir que has vivido rodando en un mar de maldad. Es tan fácil mentir que uno a veces se llega a creer Que la vida no tiene final y que es inmortal. ¡Qué ilusión! Vale más no pensar lo que pueda pasar Si del barro nacimos ayer A la tierra debemos volver ¡Gracias! 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 Vale más no pensar lo que pueda pasar Si del barro nacimos ayer Si del barro nacimos ayer A la tierra debemos volver Actualmente continuamos produciendo discos y audiovisuales ¡Gracias! 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 Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bonito! ¡Agua! ¡Mira él! ¡Mira él! ¡Mira él! ¡Agua! ¡Mira él! 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 Me fui más buena a la coja Oye 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 4 Se puso en serie en este lugar sagrado La gente que vino bailando Señora que me fui Para cuando me voy En casa de Rosa que dije Donde se baila y se rosa Me voy Me voy Me fui Agua Oh my God Oh my God Give me Yeah